...puesta de Robben Blanco, ¡ojo! ¡Ahí ya no ha podido! ¡Gol! ¡Pepe! ¡Gol! ¡Fue el Real Madrid, marca Pepe! ¡Gol de equipo madridista! ...corriendo el nombre de Cristiano Ronaldo. Está jugando Ramos, precisamente para Cristiano Ronaldo, se gira el portugués, ahora sí que lanza a puerta... ¡Gol! ¡Gol! Pues había escuchado justo en la jugada anterior algunos pitos Cristiano Ronaldo, después de sacar ese disparo con la pierna derecha, imposible para el guardameta. ...detrás del esférico, resopla, toma aire, Cristiano Ronaldo, dispara, Cristiano... ¡Gol! ¡Gol! De Cristiano Ronaldo, doblete del portugués, es el tercero del Real Madrid. ...partido de ida, no es de Cristiano Ronaldo y de Marcelo, ¡ojo! ¡A ese balón! ¡Tiene Aspas, el 3-1, tiene hecho Aspas! ¡Gol! ¡Gol! ...de Iago Aspas para el Real Club Celta de Vigo, para felicidad de esos seguidores del Celta presentes en Casemiro, vaya recuperación de Casemiro, buen pase de Casemiro, muy bueno a Lucas Vázquez, este abre el balón para Isco... ¡Gol! ¡Se lo vio hecho a Cristiano, gol! ¡Gol! ...y se llevará el balón a casa, Cristiano Ronaldo, gol del Real Madrid, el cuarto del Real Madrid, el tercero de Cristiano Ronaldo... ...vaya robo y vaya pase de Casemiro, las dos cosas que es el que inicia la jugada. ...la elaboración de las dos, la elaboración de las dos, y bueno, eh, Ronaldo es un rematador nato, yo soy un admirador de él también, pero yo creo que... ...en esta ocasión, Jesús, el córner ha tirado un córner que es medio gol, luego hay que meterlo, pero es medio gol, es un córner perfecto, y ahí está pues el depredador este... ...que donde encuentra la oportunidad no mete gol, yo ya he dicho antes que no se iba a conformar, y es la verdad, mientras que quede un minuto... ...de la liga, el jugador Cristiano Ronaldo, 252, se ha efectuado cambio en el Real Madrid, se ha marchado Carvajal, ha entrado Marcelo, en el terreno del juego también se ha retirado... ...Bas, en el Celta, en el último cambio ha entrado Bobo. ...quiere más el Real Madrid, ahora Gesé, Gesé, que va a disparar, Gesé... ...gol... ...gol... ...con defensa bien, Casemiro se han hecho daño los dos, Casemiro y Orellana, sigue el juego, ojo a Bale, tiene la ligera a Gesé a la derecha, por dentro ya Ronaldo... ...Bale, Bale, el disparo de Bale... ...gol... ...gol... ...de Gareth Bale... ...el séptimo del Real Madrid, en esa contra que inició, que continuó y que culminó el expreso de Cardiff, Gareth Bale...